¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a p*** los dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos solito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan t*** así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a c*** a los dos Oye, estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? No, no, no Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Estarías bailando hasta conmigo